hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri aquí estamos de vuelta en el juego online adrenaline en busca del número 1 del ranking número 1 el road to number one buscando como os digo ese número 1 en el ranking es el nivel número 1 ya sabéis aquí los niveles van de mayor a menor estamos en el índice y habéis visto que el primer capítulo estamos en el nivel 19 y vamos a buscar ya oponente para seguir nuestra escalada ya sabéis que cuando grabo si estáis por aquí conectados y me veis ya sabéis que podemos jugar y podéis aparecer en el vídeo sólo tenéis que dar aquí en esta estrellita como veis por aquí cuando veis mi nombre me marcáis y así el juego os notificará de cuando esté conectado para poder jugar vamos a buscar rival a ver si empezamos ya encontramos alguien para poder subir de nivel a ver a ver a ver buscando la hora la hora de que estoy grabando este este partido o este vídeo no es muy no es muy allá pero bueno como veis hay gente conectada bueno queremos otro rival que es nueve o ok bueno no sé un nombre muy raro 9 ok p que bueno vale está muy bien está muy bien bueno tenemos la primera carta vamos a tirar esta iniesta con control para ver con quién juega nuestro rival a ver qué equipo tiene si tiene un plus entrenador se juega con bonuses a ver vamos a ver bueno empieza con un keylor nama supercrack que es el mejor portero del juego tiene a luis enrique igual que igual que yo así que bueno tiene pinta de ser un partido reñido tiene pinta de ser un partido reñido así que venga nos anotamos el primer tanto y vamos a continuar vamos a continuar continuar como tenemos el plus del camp no hay no 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 perdón en esta partida no tenemos seguir no tenemos ese plus no tenemos el plus no tenemos en la carta de estadio entonces vamos a jugar aquí con el dui parable de mascherano y busquets y ojo que nos juega con el balón de oro ojo que nos juega con el balón de oro y nos gana por la puntuación total empate 1 bueno bueno no hay que desesperarse no hay que alarmarse igual hay que empezar a tirar de monos en esta partida pero los vamos a guardar para el final igual es que los balones de oro bueno aquí nos juega defensa y hay que jugar ataque como hay que jugar ataque ahora sí que estoy obligado a sacar un balón de oro porque tengo que sacarlo sí o sí sí o sí entonces voy a tirar a grispa grispa vamos a meterle un bonus pequeño de 1 o de 2 de 1 vamos a tirarle de 1 ahí con el barça el plus entrenador el fuerza 4 grispa no nos hacía falta el bonus ganábamos así con un punto más pero bueno venga 2 a 1 con ese gris van balón de oro tenemos la iniciativa vamos a jugar ahora vamos a jugar con cristiano defensa ya sé que dije que ojo que huele aquí a no ser que saque bonus él huele a empate huele a empate balón de oro contra balón de oro es empate tal cual a no ser que haya un bonus por medio sigue el 2 a 1 sigue el 2 a 1 y vamos a vamos a forzarle a que esté libre de estos dos delanteros que tiene aquí que van a ser balones de oro seguro vamos a forzar tirándole a piquen defensa con un bonus para que él le tire en ataque y así quitar nuestro bono de oro encima ahí ya está fijaros en la estrategia 106 hago yo hago 100 y él hace 103 ahí está la clave de la cinta ahí está la clave de la cinta vamos a jugar 144 del atleti que tiene 100 no por el barça que tiene de 99 vamos a meter este bonus agilidad y así él va a tirar el balón de lo que le queda bueno card invencible hacemos 108 y el 104 bien bien me está saliendo bien me está saliendo bien 1804 y al final se rinde el hombre se rinde y ganamos 3 a 1 bueno ahí está a puntito ya de llegar allá al nivel 18 bueno nueva victoria vamos a por otra partida vamos a por otra partida para llegar ya al nivel 18 y poder dar otro pasito más como os digo no es una hora así muy son las 12 y pico de la noche cuando estoy grabando esto que es contando un poco de tiempo después de trabajar y entrenar etc etc y bueno no es que haya muchos rivales en una hora más normal más habitual sí que los torneos están llenos de gente y también hay gente que comprar uno muchísima y merece más la pena jugar ¿no? aquí ya es más difícil como podéis ver estoy buscando oponente y no aparece nadie bueno ya tenemos rival ya tenemos rival contra Auneis 1999 empieza nuestro rival ahí carta de estadio bien tenemos el Camp Nou tenemos el Camp Nou que nos va a dar un plus de un puntito más cada vez que sacamos el jugador del barça vimos que tiene 3-4-3 de sistema no tanto raro no tanto raro porque si tuviera los balones de oro completos jugaría con cuatro atacantes nos juega control con un medio vamos a ver vamos a probar con Iniesta como siempre al principio uy 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 amigo nos ha salido con mi con Adrián con el hijo de Michel Adrián de Leibar y con un bonus de un punto que cosa más extraña por dios pero 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 que es esto pero que es esto macho bueno venga vamos allá vamos a jugar con Piqué defensa 99 más el bonus y nos tira como nos ha tirado el portero en ataque joder pero pero este jugador es muy bizarro eh este jugador es muy bizarro a ver fuerza 4 en defensa venga Peñaranda nuevo fichaje es el primer rival con el que juego que tiene un nuevo fichaje 76 en ataque y no tiene entrenador tampoco eh 3-0 bueno es un jugador que no que no debe tener experiencia no debe tener un buen equipo y no bueno tiene pinta de que va a ser sencillo bueno fuerza 4 del Atlético en defensa también y nos tira a Sandro carta base es un bonus de 1 que tampoco no incluye nada eh y la verdad es que tiene pinta de que va a ser una victoria muy muy sencilla fijaros con el armamento que tengo aquí tengo aquí pfff la de dios bailo imparable en defensa más granos que es 101 más luís enrique 104 y burgui que no está muy lejos aparte burgui es una de las cartas más peladas que hay en el juego actualmente al final eh 5-0 continuamos cari invencible tiramos en defensa nos tira Rubén nos tira Rubén perdón ataque y ni así chicos después de una partida anterior que parecía bastante ajustada que tuve que tirar de bonos para poder imponerme cuando hay tanta igualdad los bonos marcan mucho la diferencia y no queda más remedio cruzarlos aquí parece que no tenemos nada no hay ningún tipo de posición aquí nuestro rival como veis 175 un rival que está jugando todo con cartas base no ha sacado ninguna carta especial solo un top nuevo fichaje que tampoco es especial que realmente es una carta base y ahora tenemos que ir con los balones de marco Neymar contra Diego Llorente del Malaya me tiro monos en control como esta eh 8-0 Cristiano Ronaldo balón de oro contra Aitami defensa central de las palmas continuamos Messi balón de oro también en control aquí ya casi da igual ¿no? también depende de los jugadores que tenga el rival ¿no? es lo bueno de balón de oro que puedes tirar en cualquier situación y es muy rico estratégicamente 104-74 último punto en juego Griezmann Griezmann en control también venga para que nos juegue toquero para terminar este partido victoria absoluta y rotunda por 11-0 y ahí estamos y ahí estamos nuevo nivel nivel 18 1000 toques de premio y ganamos aquí otros 400 puntos de experiencia bueno chicos aquí lo dejamos ya tenemos aquí dos partidas más en esta serie empezamos en el nivel 18 aún nos queda mucho camino que recorrer ya sabéis si queréis participar buscadme en el juego online aquí podéis bueno si me veis por aquí tenéis que darle la estrellita para añadirme si no en la sección de youtubers aquí estoy porque yo soy mi favorito claro como no podía ser de otra manera esta es mi ficha me podéis buscar y aquí aparecerá mi ficha y le tenéis que dar aquí bueno pondrá me gusta no sé qué y aquí me podréis ver también para darme apoyo y lo dicho si te ha gustado dale un buen like coméntalo a ver qué te ha parecido mi estrategia a la hora de jugar compártelo con tus amigos si quieres jugar házmelo saber ponme un like en los comentarios si quieres jugar contra mí y suscríbete al canal para seguir viendo más vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego